Yo nací en Costa Rica Traigo una salsa que pica Para tocarle a las chicas Y está rica, rica de verdad Óyeme, hermano del alma Dame el sabor con la palma Es sabrosa de verdad Y hay que cogerlo con calma Escúchame, Costa Rica Traigo una salsa muy rica Y ya viene con sabor Pues ya la bala escucha Anda, matiza, pica pica, pica rica Ven, ven, ave maría de nepa De azúcar Ay, pregonando voy la salsa Porque vengo con salsa y sabor El gualajón que tiene lo mejor La salsa que tiene pica pica Oye, sonero, sonero Quítate ya el sombrero Dame el sabor que me encanta Y enséñale al pregonero Y enséñale al pregonero Ay, la rama del tamarindo Se encuentra con la del coco Mamá, mamá, mamá no quiere que me case Y mira que yo no estoy loco Oye, sonero, sonero Quítate ya el sombrero Dame el sabor que me encanta Y enséñale al pregonero Sobre la tapia y tejada Su pétalo suave se agita La linda agua de amorada Flor de mi costa rica Oye, sonero, sonero Quítate ya el sombrero Dame el sabor que me encanta Y enséñale al pregonero Y enséñale al pregonero Ave María Belén va Ja, suca Ay, mira que yo vengo pregonando Esta salta que matiza Por la calle de San José la chica Mira, esto solamente matiza Oye, sonero, sonero Quítate ya el sombrero Dame el sabor que me encanta Y enséñale al pregonero Tome el sabor que me encanta Y enséñale al pregonero No le toques el sombrero Mira que acabado voy Ahora la salsa que matiza Ya se va con tu salsa y sabor Oye, sonero, sonero Quítate ya el sombrero Tome el sabor que me encanta Y enséñale al pregonero ¡A tiza!